NO PUEDE ASSISTANT Ok, 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 ok Mira Lo primero Uy Mira me lo quitaron Vente Voy a 2 a 1 Voy a ganar, a los bravos Uy Tiene... Ah Pero mira que es falso Ey, ey, no subas, no subas, no subas me voy a esperar ahi uuuh malo que malo una vida nada mas una vida nada mas oh que es eso mira 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 donde esta mira te van a llegar hay uno que esta cambiando abajo ya vi otro arriba ahi hay uno arriba arriba hay uno arriba 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 hay uno la edificación arriba 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 hay uno en la cama por ahi hila no por que me disparaste hila ah mira ahi estan listo se me fue el magazin no ahi no venga hay dos que estan cambiando abajo otro que esta ya se digo joder pero que campero dios mio los dos estan abajo si que y el otro ahi estan abajo ahi hay uno fíjate oh fíjate no dios mio no 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 yo te digo no cuida atras atras venga jajaja vale vale ya te digo donde estan los otros esto es trampa esto es trampa pero ellos ellos tambien deben estar haciendo trampa asi que mira atras pero porque campeon dios mio hay dos abajo ahi estan una de detras abajo alejandro ahi hay uno venga ahi viene otro ahi viene otro ahi viene otro ahi esta uno ahi hay uno ya lo oi ya lo oi ya lo oi ahi mira que falso dispara el piso ahi viene uno arriba arriba el otro viene abajo ahi viene uno al lado al lado subio por la escalera estan los dos arriba de la escalera estan los dos arriba de la escalera ah oh ya gane ya gane mira me suicido no no igualito si me suicido gano igualito si no me suicido si no me suicido no pero para que igualito tengo que ganar con honores si para el troll para el troll pero suicidate ah pero mira que lag te va a matar suicidate 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 no te va a matar te va a matar te va a matar te va a matar bueno chavales esto fue todo el video de hoy like y favoritos y hasta la proxima adios